¡Suscríbete al canal, el Kengi y el Fortuna de la Kengi! ¡El Madre Yamataki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así me gustan las mujeres, que sean chingonas así! ¡Que me carguen! Elmo hace que las perras se pongan en fila, Elmo es chingón Más tarde, esa misma noche ¡Sí! Espera, ¿qué? Ya sé lo que eso significa ¡Sexo! Niños de la audiencia, voltean a otro lado Este es horario para adultos ¡Oh, sí! ¡Pum! Me das asco ¿Pero por qué? ¡Por mi salud! ¡Por los niños! ¡No! ¡Nos desmonetiza YouTube! ¡Héle, carajo! ¡Ah! ¡Hentoyme! Increíble ¿Cómo puede tener tanta suerte? ¿Eh? ¿Yo? ¡Yo! ¡Ugó! ¡Vámonos a mí! 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 ¡Ah, ok! Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué pedo! Ok, quizás tengas un punto Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Cállese, viejo mamón! No preguntes Solo gózalo ¡Ah, ya se puso buena la historia! ¿Va a ver delicioso? No ¡Yuki! ¿Cómo estás dormido? Ah Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... ¡No, es una… ¡A la mañada, arti que no ent�도." ¡Vámonos a mí. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina